Hola chicas, bienvenidas una vez más. Esta vez les traemos una súper buenísima liquidación de la tienda de Family Dólar, ok? Si usted tiene esta tienda, pues lo primero que tiene que hacer, si todavía no se ha descargado la aplicación, pues aquí nos vamos a estar descargando la aplicación, la cual se mira de la siguiente manera. Esta aplicación se mira así, de esta manera, como la están viendo en el círculo blanco, dice Family Dólar y dentro de ella estaremos encontrando el siguiente cupón, el cual vamos a estar utilizando para nuestra compra. Al momento de usted ir a su tienda a realizar su compra, lo único que tiene que hacer es poner su número de teléfono luego que ya haya completado toda la información que le pide esta aplicación. Tiene que poner su nombre, su correo electrónico, su número de teléfono, para que así de esa manera, cuando usted vaya a la tienda, pues estos cupones se le hagan efectivo. Recuerden, tienen que buscar también el cupón y darle clic para que este cupón se le aplique automáticamente cuando ponga su número de teléfono. El cupón que estaremos buscando será este cupón que nos dice $4 de descuento, ya sea en TidePot o TideLíquido. Este cupón está aplicando súper bien para el producto del Tide que está en liquidación. También verifiquen muy bien en sus tiendas porque hay productos de Game en liquidación. En mi tienda, pues lamentablemente ya no habían de esos productos, solamente estaban los productos del Tide. Así que acá les muestro nuevamente los productos que están en liquidación. Son estos TideLíquido que son de 74 lavados y son de 115 onzas. Recuerden revisar sus tiendas porque, miren, en este está con el 50% de descuento. ¿Cuánto estará costando al 50% de descuento? Pues solamente estaríamos pagando $8.75. Como esté en descuento del 50%, solamente pagaremos $8.75. Pero recuerden que tenemos nuestro cupón con valor de $4 de descuento en la compra de un producto de estos de 115 onzas. Así que después de nuestro cupón de $4, solamente estará pagando lo que son $4.75. Súper buenísimo precio para estos potes que son los más grandes que tenemos en detergente. Así que se me hace súper bien. Por acá les dejo mi recibo y la foto de los productos que estuve comprando. Y por acá está mi recibo. Como ven por ahí, se aplicó súper bien el descuento del 50% de descuento que está en Clines en la tienda. Y también se aplicó el cupón de $4 que tenemos para un producto del Tide. Y estuvimos pagando nada más lo que son $4.75. También se paga impuestos por estos productos. Pero eso ya depende de cada uno de ustedes. Porque cada estado y cada tienda a veces tienen diferentes impuestos. Más que todo, los estados son diferentes. Y en cada estado a veces hay diferencia de impuestos. En mi tienda pues son el 6% de impuestos. Así que ahí va a depender y va a variar ese total. Por eso nunca se cuenta para la matemática. Espero que puedan encontrar estos productos y que les vaya súper bien. Suerte para cada uno de ustedes y feliz día. Bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.